Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora donde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Que puedo hablarte ahora 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 En cambio no En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti ¿Qué tal ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No 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 necesito más de nada Ahora ¿Qué? Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No acabará Más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo No Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Pues sabemos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme 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 Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro has abierto en mí La fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto, no me basta Ahora crezco No, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Que me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no me fío No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperar a ti No puedo dividirme ya entre tus mil mares Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero ¿Por qué él se marchó? Amores tan extraños que te hacen cínica Te hacen sonreír entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él ¿Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando me espera serán alegrías Son amores tan extraños que vienen y se van Pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros, son tristes, tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, le ocurro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro el fin de todo mi universo Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré, como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios Se fue, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus cabellos, se fue el murmullo de sus cabellos Se me fue, se fue y la razón no la sé Se me fue, se fue, que no solo supe Se me fue, se fue, que no solo supe Se me fue, se fue, se fue, que no solo supe Se me fue, se fue, que no solo supe Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No te debes de rendir Y sigues siendo tu, persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así, tu historia toda Cada y cada minuto pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanzas Donde te lleva tu alma Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes de rendir Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces Pueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, tu prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Marco se ha marchado Para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento respirar Pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y teches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotuña Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Porque esto no puedes contener Es imposible separar así, la historia de los dos, la soledad entre los dos Este silencio en mi interior, esa inquietud debe pasar así, la vida sin tu amor Por eso espérame, porque esto no puede suceder, es imposible separar así, la historia de los dos, la soledad And what if I'd ever kiss your lips again, or feel the touch of your sweet embrace How would I ever go on, without you there's no place to belong Música 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 ¿Cómo haré para no permanecer más a la testa de giro? ¿Cambinaré en el deserto donde el viento no es? ¿Respiraré nuevo oxígeno en apnea, en alta marea? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para no caminaré y respiraré? ¿Cómo haré para no permanecer más? Si te ne vas, comunque ti sorrideré Comunque mi sorriderai Nessun veleno, ciao Cielo brasiliano, nostalgia ¡Suscríbete al canal! 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 la mente, haciéndola salir, son todas para ti, una por una aquí, la sientes ya, pesan y se pasará entre nosotros dos, si me faltas tú, no las puedo repetir, no las puedo pronunciar, en cambio no, me llueven los recuerdos, de aquellos días, que corríamos al viento, quiero soñar, que puedo hablarte ahora, ahora, en cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte, también tenía ya, ya, ni cosas que contarte de frente a mí, ni cosas que me arrastran junto a ti, que tas bastaba respirar, solo respirar muy lento, hoy es tarde, hoy en cambio no. No lo recuerdo più oramai, se mi cercasti o ti cercai, se mi incontrasti o ti incontrai, ma è destino, il mio orologio fa le sei, è l'alba dei miei nuovi guai, se te ne vai o se resti qui, che importa, col buio pesto tu mi accendi, e anche se spesso voglio averti, a volte no, io lo detesto ma non è altro che una locura. Una locura, una locura, una locura, una locura. Very nice, supercar da Miami Vice, mentre sto puntando al 100.000 Crazy Time, sulla base faccio streaks come Jedi Mind, col destino scritto sulla fronte come Jamie Tights, hai il ferro nel video, hai tolto la maschera, resti una barzelletta fra come le mie da Cattelan. Mi auguro sto tramp, presto passer a mettere me con te come la darsena con l'arsenal. Spegnimi la luce come un blackout, che mi sembra tutto fake come SmackDown, c'è la fila nella ola, il mio check-out, solo top in console come Deathmout. Spesce dentro paella alla Valenziana, poi amici come prima Paolo e Chiara. Se ascolto il tuo disco è una tale piaga, discusa i bambini alla Valenziaga. Guardami ora, prega per me, se morirò sarà da Icona. Si zeri in più, problemi in più, è la mia locura, il tempo passa e fratta sopra il mio Daytona, però non cura. Se mi davi per morto, uh, come mai ti ho sentito? Fra, stavo bene nel torto, uh, mai mi sono pentito. Tu hai fatto il disco dell'anno, uh, l'ho letto su quel sito, io non ho paura a dirti, uh, che ti abbiano mentito. Ah, prima della scala, no, è lo show di Jacopo, prendimi una scala, devo appendere un platino. Io non sono questi con le crisi di panico, tutti i forum pieni pure prima della listone. Penso alle mie quote, ricordo quando ancora erano pochi, sti rapper sono giovani marmotti. Tu sei il capo di questo, lui il primo a fare quell'altro e poi mi sembra a te il mio disco, mezzo mille di copie. Perdonami mille di, ma tutti sti geni dove li vedi, io odio sta gente che non si eleva. Quello di cui sei fan, per farsi quella foto che hai in mano al cash, saranno un paio di mesi che preleva. Guardami ora, prega per me, se morirò sarà da Icona. Una locura ti fa impazzire e poi ti prende in giro, se vuole sa perfino toglierti il respiro. Ma col passare del tempo svanirà. Que? Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse Que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano Cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Te espera Con su corazón Cada vez que dudas Si que no sales Prueba a escucharte Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Si que sabe Tu corazón Tu corazón Gracias por ver el video. Vai, se devi andare vai, insieme alla coscienza, porta tutti i demoni che hai. Sai, tra i piccoli di rio, la vita ricomincia ogni volta che mi dici Dio. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun vereno, ciao. Come farò per non rimanere più a testa in giù? Camminerò nel deserto dove il vento non c'è, respirerò, nuovo ossigeno in apnea, in alta marea. Cosa farò? Camminerò e respirerò, se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun veleno, ciao. Cielo brasiliano, nostalgia ce n'è. Piove sul futuro che ti porta lontano da me. Forse troverò un po' di pace nel caos, ora che ho bisogno di caos, ogni mia ragione non è la tua. E come farò per non rimanere più a testa in giù? Camminerò nel deserto dove il vento non c'è, respirerò, nuovo ossigeno in apnea, in alta marea. Cosa farò? Camminerò e respirerò, se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun veleno, ciao. Vai, se devi andare, vai, insieme alla coscienza, porta tutti i temoli che hai. Se te ne vai, ciao, ciao. Se te ne vai, ciao, ciao. 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 Tantas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuantas noches lloraré por él, cuantas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos, pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Y siempre contarán Tan extraños que viven negándose Escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no No aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora crezco, no, mi vida no No, mi vida no, no aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última es mejor si no me fío Oh, ma Gibbs Oh, 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 oh No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares And what if I never kiss your lips again Or feel the touch of your sweet embrace How would I ever go on Without you there's no place to belong Well someday love is gonna lead you back to me But till it does I'll have an empty heart So I'll just have to believe Somewhere out there you're thinking of me Till the day I let you go Till we say our next hello It's not goodbye Till I see you again I'll be right here Remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down the road There is one thing I can't deny It's not goodbye You think I'd be strong enough to make it through And rise above when the rain falls down But it's so hard to be strong When you've been missing somebody so long It's just a matter of time I'm sure But time takes time and I can't hold on So won't you try as hard as you can To put my broken heart together again Till the day I let you go Until we say our next hello It's not goodbye Till I see you again I'll be right here Remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down the road There is one thing I can't deny It's not goodbye To the day I let you go Until we say our next hello It's not goodbye Till I see you again Till I see you again I'll be right here Remembering when And if time is on our side There will be no tears to cry on down the road And I can't deny It's not goodbye Till we try and let you go Till we say our next hello Till we say our next hello It's not goodbye Till I see you I'll be right here Remembering when Time is on our side No more tears to cry It's not goodbye And I can't deny It's not goodbye It's not goodbye Goodbye And it's true No more tears to cry It's not goodbye It's not goodbye It's not goodbye It's not goodbye Son amores problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un telefono L'avventura de lo illogico La locura de lo magico Un veneno sin antidoto La amargura de lo efímero Porque él se marchó Amores tan extraños que Te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias que Siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores Son amores Fragiles Son la nuestra Prisioneros Con confunde Complices Complices Con amores Complices Complices Con amores Complices Prisioneros, son tristes, tan extraños que viven negándose, escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré, tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Oh, oh, oh. Vai, se devi andare vai, insieme alla coscienza porta tutti i demoni che hai. Sai, tra i piccoli di rio la vita ricomincia ogni volta che mi dici Dio. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun veneno, ciao. Come farò per non rimanere più a testa in giù? Camminerò nel deserto dove il vento non c'è. Respirerò, nuovo ossigeno in apnea, in alta marea. Cosa farò, camminerò e respirerò. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun veneno, ciao. Cielo brasiliano, nostalgia ce n'è. Piove sul futuro che ti porta lontano da me. Forse troverò, forse troverò un po' di pace nel caos, ora che ho bisogno di caos, ogni mia ragione non è la tua. E come farò per non rimanere più a testa in giù? Camminerò nel deserto dove il vento non c'è. Respirerò, nuovo ossigeno in apnea, in alta marea. Cosa farò, camminerò e respirerò. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai, nessun veneno, ciao. Vai, se devi andare, vai, insieme alla coscienza, porta tutti i temoli che hai. Se te ne vai, ciao, ciao. Se te ne vai, ciao, ciao. Ciao.